Hablar de la muerte a veces puede ser complicado, pero hoy te traigo un ejemplo que cambia esta dinámica. Y es que hoy te traigo al canal EscaramaZuzu, es decir, Zuzu, un chaval que ha sido arrojado al vacío y que tendrá que entender dónde está y cómo salir de ese espacio. Empecemos. Zuzu es arrojado a un mar de estrellas, donde solo hay vacío y oscuridad. Es por eso que a la que ve un poco de luz, decide acercarse. Cuando Zuzu despierta, se le ordena que tiene que encender dos luces y hablar con alguien llamado el Maestro. Este personaje será importante y relevante para la trama bastante más adelante, pero lo primero que tienes que saber es que Zuzu es lanzado a un mundo conocido como vacío, donde no se está ni vivo ni muerto, y donde Zuzu tendrá que conocer a una serie de personajes con los que va a interactuar. Todo esto es súper importante porque va a marcar el curso de la historia. Y es así como el primer personaje que se encuentra a Zuzu es un niño. Un niño que está colgado de un columpio y luego también un pájaro. Más adelante va a conocer un perro llamado Dragón. Este perro tiene una de las llaves que vamos a necesitar para poder acceder a los orbes que el Maestro nos ha pedido recolectar. Zuzu, muy inocente y riéndose en todo momento, decide empezar a investigar en este mundo circular, donde también va a conocer a Mister y a Mises, dos extraños personajes que parecen tener unas intenciones ocultas. Así como las criaturas. Criatura 1, criatura 2, criatura 3, 4 y 5, que conocerá después. Zuzu tendrá que recolectar unas partes de disco, pero para poder abrir unas puertas necesitan unas determinadas llaves. Y es por eso que más adelante en la historia se va a encontrar con el guarda del cementerio. Y también con Piro, que es el encargado de hacer fuego en ese espacio. Todos estos personajes que podrían parecer irrelevantes para la trama van a tener una importancia mucho más adelante. Ya que Zuzu se va a encontrar con una chica que está tendida en el suelo y que no recuerda quién es. Zuzu va a sentir mucha pena por este personaje. Y este personaje veréis que es clave para entender por qué Zuzu está muerto y qué es lo que le ha pasado. Los dos últimos personajes que va a conocer Zuzu en este capítulo son el bicho y nadie. Estos personajes son importantes porque tienen como una especie de relación amor-odio. Pero veréis que es importante porque al final, cada escena, esos 20 escenarios donde transita Zuzu, están interconectados y son importantes en la mente de Zuzu. Lo que pasa es que Zuzu no lo sabe. Una vez Zuzu ha podido ayudar a las criaturas y recuperar unos registros que le piden, lo que hacen dichas criaturas es darle una moneda de oro para podérsela entregar al vigilante del cementerio y así poder acceder. Allí Zuzu encontrará muchos más objetos con los que podrá interactuar y también conocerá al fantasma. El fantasma es una figura que simplemente ha sido dejada allí y que custodia un montón de huesos que vamos a necesitar después para las interacciones que va a hacer Zuzu. Por último, y con una bonita antítesis, están los personajes de arriba y abajo, que Zuzu puede acceder a ellos gracias a la cuerda que está en forma de orca de un árbol en el cementerio. Es así como Zuzu baja por el pozo y descubre estos personajes. A partir de aquí, lo primero que va a hacer Zuzu es ayudar a la chica que no recuerda quién es y darle fuego a Dragón. Dragón tiene mucho frío y por eso le pide a Zuzu una fuente de calor. Y es por eso que se la da. Automáticamente Dragón le da una de las primeras llaves con las que Zuzu, después de hacer una serie de puzles, consigue el primer orbe. Zuzu consigue acceder a la primera localización del primer orbe con la ayuda del triángulo. A partir de aquí, el orbe le dice a Zuzu que si quiere recuperar sus recuerdos, lo que tiene que hacer es tocar el orbe. Pero justo antes de tocarlo, es mandado al vacío. Ahí ve unas imágenes de una familia con un perro que parecen estar felices. Y en cierta manera, Zuzu siente mucha empatía por ellos. Demasiada, quizás. Ya que estas imágenes le van a cambiar la vida por completo. Pero de nuevo, estas imágenes desaparecen y Zuzu es mandado de nuevo a ese mundo vacío. Con todas las herramientas que tiene, e intentando recuperar sus recuerdos, vuelve a interactuar con la chica que estaba en el suelo, que no sabía muy bien por qué estaba, que ahora ya está sentada. A partir de aquí, lo que va a hacer Zuzu es preguntarle a nadie y a Bicho si le pueden dar algo vivo a Zuzu. Y es como Zuzu consigue el gusano y se lo entrega a la chica que está sentada, que todavía no recuerda. Esta chica parece que tiene un problema, en tanto que parece que tiene como una depresión y que no es capaz de salir de un bucle de tristeza, pero todo va a cobrar sentido a partir de que Zuzu entregue los cuatro orbes. Zuzu, con el gusano que a la chica pobrecita se le ha muerto en las manos, lo que hace es entregárselo a debajo, para que él le entregue una caña de pescar y con dicha caña de pescar, Zuzu puede encontrar unas perlas. Con las perlas en su posesión, Zuzu procede a entregárselas al fantasma, que como está solo, quería recuperarlas. El fantasma lo que va a hacer es darle un hueso a Zuzu, que dicho hueso lo necesita Mises y Mister. Y esto es muy importante porque todo, como os digo, está tremendamente interconectado. A partir de aquí, Zuzu va a recibir la segunda llave, que en este caso es la llave del cuadrado, que le va a dar acceso al segundo orbe. Una vez Zuzu llegue ahí, el orbe le va a decir que si quiere recuperar sus recuerdos debe tocarlo. Pero es cuando aparece una araña que le dice que esas memorias no son suyas, y por tanto, debe morir de nuevo. Zuzu ve otra imagen de una familia en un comedor con un perro, donde parecen estar felices. Pero Zuzu es mandado de nuevo al vacío. Zuzu vuelve a hablar con la gran sombra y le dice que evidentemente todas estas muertes le están haciendo daño, pero el maestro le dice que siga insistiendo, porque al final todo va a cobrar sentido para él. Cuando Zuzu vuelve al vacío, se encuentra con la jardinera, y está a punto de recordar todas las cosas que le han pasado y que le han llevado ahí. Allí es cuando le da una llave a Zuzu, que es la llave del cobertizo, donde encuentra una pala. Esa pala va a ser importante porque Zuzu la necesita para poder ir al cementerio y desenterrar el anillo que las criaturas le han pedido. Es por eso que Zuzu, con la cuerda ensangrentada del árbol, va a reparar una de las figuritas que mantienen a Bicho y a nadie totalmente en discusión continua, y lo que hace es darle a la jardinera una semilla para que pueda resucitar un árbol. A partir de aquí ocurre algo, y es que la jardinera muere. Y esto es muy importante porque va a marcar el curso de nuestra historia a partir de ahora. Es por eso que Zuzu le pide al dueño del cementerio que si puede ir a hablar con la jardinera y aprovecha ese espacio de tiempo para desenterrar el anillo, y además de todo eso, volver a tapar la tumba para que el dueño del cementerio no se enfade. Con eso, Zuzu le entrega a las criaturas dicho anillo y consigue la siguiente llave, que es la llave del pentágono. Con esto, Zuzu vuelve a encontrar una sala enorme donde, después de colocar el pentágono, aparece otro orbe, y al tocarlo aparece otra criatura, en este caso con forma de serpiente, y procede a matarlo de nuevo. Es entonces cuando Zuzu vuelve al vacío y ve otra imagen de una familia feliz en un salón, y hay un perro, un padre, una madre, y Zuzu es mandado de nuevo al purgatorio. Este último capítulo es súper importante, ya que el maestro le dice que aunque le duela mucho aceptar todos esos recuerdos, es importante que los viva. Y es por eso que Zuzu vuelve a ser mandado al vacío, donde lo primero que hace es hablar con el guardián del cementerio para intentar arreglar el hecho de que la jardinera haya muerto, ya que Zuzu tiene mucha pena por esta chica. Al final, Zuzu es un ser de luz súper inocente y que lo único que busca al final es ayudar a la gente que se va encontrando, que lo único que quiere es saber quién es y por qué está en ese sitio. A partir de aquí, Zuzu va a conocer a Árbol, que le dice por favor que le diga al pájaro que deje de cagarse en el árbol de la jardinera. Entonces, el pájaro dice que de acuerdo, y como Zuzu le entrega una semilla del árbol, el pájaro le entrega una fruta a Zuzu, que al mismo tiempo puede entregársela al niño que está colgado del columpio. A partir de aquí, Zuzu tiene su última llave, y la puerta que va a abrir ahora es la llave de la estrella. Zuzu procede a hacer ese último puzle y llega a la sala del orbe, donde una vez más el orbe le dice si quieres saber tus recuerdos, tócame y verás cómo los puedes descubrir. Zuzu procede a tocarlos y un ciervo aparece y le dice que él no es dueño de esos recuerdos. Y otra vez más, procede a matarle. Zuzu vuelve a estar en el vacío y se esfuerza para intentar encontrar una imagen, otro recuerdo, y lo que es capaz de encontrar es una familia jugando en el parque con un niño en el columpio. Y todo esto es importante porque nos va a llevar a la conclusión. Cuando Zuzu entrelaza todas esas cosas, se da cuenta de que todos los personajes con los que se ha encontrado son amigos suyos. El niño del columpio es un amigo suyo. El pájaro es el pájaro que observaba a Zuzu columpiarse en el parque. Dragón es el perro de Zuzu. Mister y Mises son los amigos de Zuzu que, digamos, siempre le hacían algunas puñetas en el parque. Como a Dragón le gustaban los huesos, Zuzu pudo conocer al fantasma y al mismo tiempo al dueño del cementerio. Evidentemente hay una serie de personajes como Nadie y Bicho que representan la rotura, o por ejemplo las criaturas que simbolizan el poder de la riqueza, y evidentemente el maestro. El maestro es el encargado de guiar las almas que se pierden entre la vida y la muerte para que encuentren sus recuerdos y encuentren el lugar donde quieren estar. Es entonces cuando el maestro le dice a Zuzu el por qué le ha llamado Escaramazuzu. Y es que Escara significa roto, Ma significa madre y Zuzu significa alma. Por tanto, Escaramazuzu es el alma de la madre rota. Y es por eso que Zuzu tuvo que viajar al vacío para ayudar a su madre, que cayó en depresión por la muerte de Zuzu, y traerla consigo. Ya que la pena de su madre es tan grande que no es capaz de seguir viviendo en este mundo. Y entonces Zuzu y la jardinera, que al final es la madre de Zuzu, deciden emprender el viaje hacia el Valhalla. Y ahora, ambos sabiendo, tarde o temprano, se van a reunir con todos sus amigos, con Dragón, con Arriba, Abajo, Criatura, el Guardián del Cementerio, Mister y Mises, el Pájaro y el Niño del Columpio algún día. Pero eso ya es otra historia. Porque al final morir es parte del proceso. Lo importante es aprender a vivir, disfrutar, ser feliz con lo que te rodea, y evidentemente, por encima de todo, nunca olvidar quién eres. ¡Gracias!